Julia apoyó a Leo sin reservas en la iniciativa de fundar un periódico para la desesperación de Diana, que sigue sin tragar a su yerno. Mientras, el romance de Chloe con Rivero empezó con muy buen pie, aunque él comenzó a tener sus dudas al descubrir que nadie creía que fueran a durar mucho tiempo. Por otro lado, en Río Muni, la muerte de Inés conmovió a todos mientras su asesina se las arregló para deshacerse del arma del crimen. Víctor estaba destrozado y Carmen sabía que debía sobreponerse para ser un apoyo, aunque no le resultase nada sencillo hacerlo. De vuelta a la actualidad, la impulsividad volvió a tomar las riendas de la vida de Julia, empujándole a hacerle a Leo una sorprendente proposición. Por supuesto, las reacciones adversas de Diana, por un lado, y de Tirso, por otro, no se hicieron esperar. Mientras, él temía perder su trabajo si no vuelve pronto a Tenerife, pero, era incapaz de dejar a su tío en su estado. El sargento Llanos llegó a Río Muni. En África, el sargento Llanos comenzó a interrogar a los conocidos de Inés. Pretende dar con el asesino y consideró a todos sospechosos, hasta que se demostrase lo contrario. Pero aún había una amenaza mayor, la relación de Ángel e Inés era un secreto cada vez más difícil de controlar, y el momento de dar la cara y afrontar las consecuencias parecía próximo. Por su parte, Julia intentó que Tirso le confesase que se encontraba mal y le dejase ayudarle, pero el hostelero la echó de muy mala manera. Mientras, Carmen empezó a atar cabos sobre la noche del asesinato de Inés. Todo le llevó a suponer que Patricio había tenido algo que ver. ¡Gracias!